...a la banda criminal Los Activos fueron intervenidos por personal de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI por estar implicados en robo agravado y receptación agravada en la avenida universitaria con Izaguirre en Los Olivos. Entre los intervenidos se encuentra Luis Ángel Blanca Scarpio de 26 años de edad, Daniel Santiago Rosado Huacacolqui de 37 años, Héctor Iván Vázquez Mendoza de 29 años, José Amet de la Cruz Portocarrero de 36 años, César Osvaldo Núñez Incio de 47 años y Carlos Alberto Santos Cáceres. Además se logró incautar en el mismo lugar dos camiones frugón, un semirremolque, 60 cajas, 80 sacos, 10 paquetes de varillas de fierro, entre otros materiales. Los detenidos fueron conducidos a la DIRINCRI para continuar con las diligencias de ley correspondientes.